¡Ahí vamos! ¡Para que continúen! ¡Esa marinerita! ¡Ay, no sé qué tiene! Las flores del campo santo ¡Ay, no sé qué tiene! Las flores del campo santo Que cuando latece el viento Mi amiga parece que está llorando Que cuando latece el viento Mi amiga parece que está llorando ¡Qué bueno! ¿Tú tienes una trenza Que parte a tu frente igual? ¿Tú tienes una trenza Que parte a tu frente igual? Que se la peinera en la acuerrida Para poder la fe Que se la peinera en la acuerrida Para poder la fe Segunda ¡Aquí va a tener la calita! ¡Ese muchacho en la ciudad! ¡De la población! ¡Mira de la población! ¡Ay, no sé qué tiene! ¡Ay, no sé qué tiene! Las flores del campo santo ¡Ay, no sé qué tiene! Tú tienes una trenza, que parte tu frente igual, tú tienes una trenza, que parte tu frente igual, quisiera peinar de naca, mi vida, para poderla peinar, quisiera peinar de naca, mi vida, para poderla peinar. Ahora sí que me muero, mi vida, porque las quiero, ahora sí que me muero, ahí se verso tiene su historia, un día me estaba lavando la caramba, y en eso fue sal de mi taca y me vino, voy a la ciudad a comprar un bibirín, a comprar un bibirín, y a comprar un bibirín, y a usted a pastear la burra a la chava, bueno pues, y si mira usted, ay tachín, me chimpé, y la burra se puso a cotillear, casi, en eso fue sal de mi alifón y me dice, oh, ándete, ¿no ves que mi taca me manda a pastear la burra a la chaca? Primero fue cantarme uno de esos versos que sabís, bueno pues, pero cuidao que te vais a enamorar, y de ese jala que a su sujurro, acompáñame, torín. Eso la hay que bonito, que bonito lo has dicho, que bueno, ya, 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 ya. Si nos vamos a hacer un paseo, pues, pues por Vladimir y el equipo. Eso que me pusieron también otra foto. Gracias, gracias. de checha y de vapor. Yo recuerdo el centro, yo recuerdo el centro, cuando estabas en el maizal, cuando estabas en el maizal. Las papas las han yohao, las papas las han yohao, el mar es el anjao, el alba va a ser la hacheo. Las papas las han yohao, las papas las han yohao, el mar es el anjao, el alba va a ser la hacheo. Este es el remate, cholitas, de los papas las han yohao, cholitas, que siempre se chuga, malonitas, y recoginao. Este es el remate, cholitas, hay de los alitas, cholitas, que rompe calzones, malonitas, y no paga nada. Ahora sí que me la como, ahora sí que me la como, con papas florianas, ahora sí que me la como, ahora sí que me la como, con papas florianas. ¡Vámonos, patinco! ¡Eso, tibiañito, chocito, chulpe! ¡Qué dulces son tus besitos, pero no haces un minuto! ¡Ahí está! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tingueñita, chocito, chulpe, dame torrita, merienda! ¡Tingueñita, chocito, chulpe, dame torrita, merienda! Copa de camarón, cotanguita, como buena arequiveña Menudita, como chichita, cantas igual que el cruiseño Menudita, como chichita, cantas igual que el cruiseño Arequipa y chichita, eres tú, mi bernesín, dueña de toda mi pasión Arequipa y chichita, eres tú, mi bernesín, dueña de toda mi pasión Tú me darás chichatomar, pero tinguinita tú me tienes que besar Yo cantaré, tú bailarás, mi bernesín, dueña de toda mi pasión Tú me darás chichatomar, pero tinguinita tú me tienes que besar Yo cantaré, tú bailarás, mi bernesín, dueña de toda mi pasión ¡Vamos, acá y vamos! Yo cantaré, tú bailarás, mi bernesín, dueña de toda mi pasión ¡Aplausos! Aquí, chichita, atrapa y vamos! ¡Aplausos! 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 eres tú, cielito azul, chaca verde, puerto aroma de flores y bruto. Ay, meñita, ay, qué bonita, de la cantina florita eres tú, cielito azul, chaca verde, puerto aroma de flores y bruto. Ay, meñita, ay, qué bonita, de la cantina florita eres tú, cielito azul, chaca verde, puerto aroma de flores y bruto. Ay, meñita, ay, qué bonita, de la cantina florita eres tú, cielito azul, chaca verde, puerto aroma de flores y bruto. Ay, meñita, ay, qué bonita, de la cantina florita eres tú, llego el carnaval, todos muy contentos, llego el carnaval, todos muy contentos, todos se divierten en estos momentos, todos se divierten en estos momentos. Chacame, 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 chacame los huevos, chacame, chacame los huevos, chacame, 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 ch de los condoneros, este es el remate de los condoneros, los bolos nos dicen que haré mi peño, los bolos nos dicen que haré mi peño. Vámonos, vámonos por este rincón, vámonos, vámonos por este rincón, a ver si cogemos solas sin calzón, a ver si cogemos la rosa en botón.